Vamos con nuestra primera invitada, que es la Premier, Ministra del Gobierno de Justicia, Yanaina Tehwanei Menkomo. Ministra, bienvenida a Next Noticias. Buenos días. Bueno, de ahí ya tenemos varios temas que tocar, sobre todo la responsabilidad del manejo de los centros penitenciarios durante esta crisis. Ministra, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Ahora sí la escucho alto y claro. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy buenos días. Saludos a ustedes en el día de hoy y saludos a todos los que nos escuchan. Hay varios temas, sí, definitivamente en el Ministerio de Gobierno para tratar el día de hoy de la gestión que hemos llevado a cabo estos últimos años. Sin lugar a dudas, la más visible es el manejo de los centros penitenciarios. Cada vez vemos más capturas de drones, de personas que están utilizando cualquier tipo de medios para introducir sustancias ilícitas dentro de estos centros. Y obviamente, pues, unos centros que al final, ¿qué se gana? ¿Qué experiencia o qué persona estamos devolviéndole a la sociedad después del paso por estos centros? Que yo creo que es lo más importante. Sí, es muy importante y en definitiva porque si nos ponemos a ver las estadísticas, nosotros tenemos una gran suma de privados de libertad reincidentes. Y que significa esto que, bueno, que nuestro sistema no está realmente resocializando a los privados de libertad, pues, cuando los mismos terminan su pena, regresan a delinquir. Por ende, a pesar de los tiempos de pandemia, que en el 2020, nosotros estuvimos muy restringidos en temas de resocialización, inclusión de los privados de libertad en programas, nosotros hemos incrementado a la fecha un 3% de esos privados de libertad en resocialización y planeamos, para finalizar el 2021, incrementar a mil más, mil más privados de libertad. Sin embargo, el sistema es bastante burocrático y en el propósito de eso estamos llevando a cabo muchas acciones que a veces se ven intangibles. O sea, que no se pueden ver a simple vista, pero sobre todo cosas como el embotellamiento que existe en el otorgamiento de clasificaciones. Y más que todo, también agilizar con el órgano judicial, el Ministerio Público, esa movilización de documentos que permitan al privado de libertad clasificarse y poder ir adelante en un proceso de resocialización, que realmente es, pienso, que uno de los problemas que más rápido tenemos que atracar. Bueno, pues antes cuando se pensó en el complejo de La Joya, eso era un cuartel militar que se convierte en cárcel, estaba alejado de todo. Poco a poco la población ha ido acercándose y está rodeando casi todo el sector del complejo de La Joya. Bueno, uno, el gran problema de la desconexión y el uso de celulares dentro de estos centros penitenciarios. Y dos, ¿qué fórmulas se han buscado para descongestionar los diferentes centros penitenciarios a lo largo y ancho del país? Pues cumplir penas fuera en depósito domiciliario, pues dormir solamente en las cárceles, pasar fines de semana fuera de las cárceles. ¿Qué se está pensando hacer? Digo, que no es un solo trabajo de usted, sino también del órgano judicial. Definitivamente nosotros con relación específica al tema de los celulares y las señales, que es un tema muy importante que usted acaba de explicar. Yo no le puedo dar muchos detalles por temas de seguridad, yo estoy seguro que usted va a entender. Sin embargo, nosotros tenemos dos estrategias, uno la interna y otro la externa. La interna es la que implica, nosotros como regentes del sistema, podamos bloquear internamente el centro penitenciario y lo estamos llevando a cabo. Hemos iniciado un proceso ya público y la segunda es con las empresas mismas, organizar y articularnos de la manera en que este bloqueo no afecte directamente a la población que se encuentra aledaña al centro penitenciario, que ha sido más que todo la dificultad. Pero esto es muy importante que las empresas lo entiendan, que los centros penitenciarios no tienen por qué tener señal y los privados de libertad necesitan de otro tipo de mecanismos para comunicarse con sus familiares, distinto al de los teléfonos y el internet, por el cual muchas veces no se llevan a cabo las acciones mejor intencionadas, sino que se llevan a cabo otro tipo de coordinaciones que no podemos permitir como administradores del sistema penitenciario. Con relación al desalojo de los privados de libertad, esto es una pregunta crítica, porque realmente en tan solo un año, un año y medio, se ha incrementado la población penitenciaria, casi mil privados de libertad. Tenemos una expectativa de, por ejemplo, si le doy un número, para marzo del 2019, nosotros teníamos 16.600 y para junio del 2021, 18.657. Y si esa cifra va en incremento, entonces vamos a tener probablemente para octubre, según los escenarios que estamos planeando, escenarios negativos, escenarios medios, escenarios positivos, una cifra de casi 19.000 privados de libertad. La mayoría de los privados de libertad se concentran en el complejo ese que usted menciona de la joya, que comprende Nueva Joya, Joya y Joyita. Sin embargo, el problema más crítico es el de los centros penitenciarios de las provincias centrales. Allí tenemos capacidades que se han excedido ya. Lastimosamente no se habla mucho de ello, porque la mayoría de la población penitenciaria no está allí, pero es que el centro no tiene la capacidad de los privados de libertad. En la Nueva Joya, sin embargo, todavía tenemos una capacidad más para el centro, no hemos llegado a una capacidad máxima. Sin embargo, el hacinamiento más grande realmente lo tenemos allí. ¿Cómo desalojar? De muchas maneras. Empezando por cambios que se requieran en los procesos mismos, que es lo que estamos elaborando. Y es un trabajo, como le digo, intangible, pero es un trabajo muy, muy extenuante, porque nos hemos encontrado que en los centros penitenciarios no vemos procesos mismos. Necesitamos un proceso estricto que nos ayude a liberar el embotellamiento y la burocracia que existe en los centros penitenciarios para que los papeles de los privados de libertad se muevan rápido. Y de allí nosotros proactivamente podamos impulsar medidas distintas a la privativa de libertad. Yo les voy a comentar que nosotros hemos hecho encuestas, porque así iniciamos. Para saber cómo estamos necesitamos saber los números internamente. Y tenemos encuestas, por ejemplo, en la Joyita. Hay aproximadamente 800 privados de libertad que no tienen un abogado. Entonces, nosotros necesitamos sentarnos, decirle al órgano, bueno, tenemos aquí la defensa pública y la defensa privada también tiene que activarse para que nosotros podamos gestionar las medidas. El abogado tiene que jugar su rol, el órgano judicial tiene que jugar su rol, el Ministerio Público y nosotros también, de nuestro lado, agilizar los documentos y, bueno, que las partes sean proactivas en este tema. Don José Blandón está con nosotros, Ministra. ¿Cómo está, profesor? Bueno, Ministra, señora Ministra, un placer tenerla con nosotros. Usted, que a pesar de ese nombre tan complicado que tiene, usted es una mujer de allá de Entre Réa y Los Santos. Lo primero que quiero es darle una buena noticia, se la voy a dar de mi pueblo, Chitré, que se vacunaron masivamente en el día de ayer y le hemos felicitado por eso, para ponerlo en su conocimiento, que entiendo que usted tiene alguna enfermedad de pobreza por PC. Esa es un área que tenemos que apoyar mucho. Pero yo quiero hacerle dos preguntas. Esta semana nosotros tuvimos la entrevista con el alcalde de Santiago y entiendo que los gobiernos locales es una responsabilidad de su ministerio. La política hacia los gobiernos locales es importante y fundamental en esta guerra contra el COVID y en la guerra por el desarrollo nacional. Sin gobiernos locales fuertes no hay desarrollo nacional participativo, no hay. Quiero preguntarle si usted está de acuerdo con eso y qué van a hacer sobre eso. Y segundo, señora ministra, también el problema indígena es parte de la estructura de su ministerio. Y durante los últimos días, semanas, hemos estado viendo actos vergonzosos y brutales que han ocurrido con la existencia de estas sectas religiosas que hay en algunas comarcas, el alcohol, este asesinato brutal y violación de esta niña que ocurrió. ¿Cuál es la política de su ministerio frente a todas estas cosas? Claro que sí. Bueno, esa es una pregunta muy importante porque muchas veces ignoramos que el ministerio de gobierno, su razón de ser, es esa gobernanza misma, en todos los temas que manejamos, ese es un tema muy importante. Nosotros hemos entendido bajo liderazgo del presidente, que está muy claro en esa misma función que usted menciona, que es importante que se desarrollen estrategias encaminadas a la incidencia del gobierno, del Estado, en las políticas mismas de desarrollo y articulación interna, pero con los gobiernos locales. Si usted se percata, nosotros hemos llevado a cabo muchas mesas de trabajo. Dentro del ministerio de gobierno hemos tratado de llegar lo que se pueda a las autoridades locales para que por medio de ellos se empodere el poder. Y le explico por qué, a pesar de que parece una similitud. Nosotros, del lado del ministerio de gobierno, entendemos que somos el enlace entre el Ejecutivo y los gobiernos locales que son de elección popular. En los problemas que hemos estado viendo en la población, le explico por ejemplo en Darién, hemos estado muy presentes. Hemos entendido que simplemente la solución de los problemas, ya saben las autoridades locales, solo necesitan esa articulación y ese empoderamiento y ese encuentro entre las autoridades del Poder Ejecutivo y ellos mismos para que se puedan articular y lograr un desarrollo mismo de la población. Porque si no llegamos a ese desarrollo de la población, no puede haber un progreso. Y el mismo tema pasa con las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas. El tema específico de la comarca, Nave Buglé, nosotros nos encontramos con que, bueno, realmente usted sabe que ellos tienen una carta orgánica que los rige y que los organiza. Pero en esa organización se encontraron algunos vacíos que llevaron a cabo una ingobernabilidad o una participación doble. Por ejemplo, teníamos dos caciques y dos presidentes de Congreso. ¿Qué pasa cuando esas cosas se dan? La institución misma se debilita. Si no tenemos identificado una autoridad misma que vaya a empujar los programas de desarrollo, ¿cómo se van a llevar a cabo esos programas de desarrollo? Muchos de las cosas que usted ha mencionado, por ejemplo, temas de minería, temas de inversión en la comarca, tienen que llevarse a cabo de la mano de un cacique y de la mano del presidente del Congreso de Nave Buglé. Y entonces, para poder llevar a cabo esos programas, ¿cómo hacemos si había dos presidentes, dos caciques? Allí nos metimos, así mismo como usted lo menciona, articulándonos internamente con la autoridad, tanto local como tradicional. Y empezamos un proceso de consulta donde se incluía a todo el mundo. Pero, ministra, hablando de eso, ¿no fue que cuando se hicieron las comarcas tratamos de tomar todo el universo y tal vez la estructura legal cuna y la replicamos en las otras dos comarcas? Porque no es normal que haya problemas en la comarca Nave Buglé y no en la cuna. ¿Por qué digo yo que fue tratar de replicar una cosmografía en dos comarcas distintas que no tenían nada en similitud? Probablemente la intención puede haber sido similar, sin embargo, yo no compartiría lo mismo. Porque cuando usted se va a las cartas orgánicas y a la ley que rige las comarcas, son muy particulares y muy distintas entre ellas. Y cada ley tiene una impresión de su cultura misma. En el caso, mi opinión muy personal y en este ministerio en base a la experiencia, yo siento que las comarcas más que todo ha sido la falta de institución, de la fortaleza misma de la institución. Y nosotros como Estado colaborar y tener una injerencia proactiva y positiva en que esa institucionalidad se fortalece. Porque no es normal, ministra, ahora que estamos hablando y que se acaba de formar un equipo negociador para tratar el tema de la minera, que el lugar más pobre de Panamá esté sobre la mina más, el yacimiento de cobre más importante del mundo. Es decir, realmente están sentados sobre un mar de riqueza. Pero, ¿cómo se hace que si eso llega a explotarse, sean ellos inclusivos de eso, como lo tiene Canadá, como lo tienen las reservaciones indígenas en los Estados Unidos? Y sobre todo que entiendan de que se va a hacer, o si se va a explotar, se va a explotar en base a que esa riqueza quede en ese área y no en manos de cuatro políticos o de cuatro dirigentes de esa etnia. Por eso es muy importante lo que le menciono, la fortaleza de la institución misma y la participación de ellos. Por primera vez nosotros hemos incluido a muchos más actores que antes no se veían incluidos en la comarca. Siempre eran unos cuantos los que estaban participando y liderando el tema. Yo creo que la fortaleza de la institucionalidad en la comarca es muy importante para todos esos proyectos que ustedes hoy mencionaron. Porque si no tenemos una fortaleza en la institución y unas autoridades identificadas, lo que vamos a tener es un problema de gobernabilidad y por ende no va a haber esa gobernanza plena que tiene que existir. Y ellos están muy bien organizados. Ellos tienen una ley muy buena. Hay algunos gaps, unas cosas que tal vez a ellos les gustaría cambiar, que podemos iniciar a apoyar también. Nosotros somos facilitadores como Ministerio de Gobierno y con mucho gusto participaríamos, pero sin embargo es muy importante que para que exista progreso en la comarca exista una claridad en la institución, una fortaleza y una gobernabilidad en la misma. Ministra, vuelvo a temas más banales. Porque me escribe desde la cárcel de Débora en Changuinola. Se están quejando de la comida. Incluso le han servido hasta... Me mandan la foto de pescado crudo. Igual, ¿qué va a pasar con la cárcel de Nueva Esperanza en Colón? Pues se va a trasladar al lugar donde supuestamente se está proyectando. Y sobre la cárcel de mujeres, hay un proceso de estructuración y de rehabilitación de este centro. ¿Cómo va a ser el proceso de traslado de las internas para volverlas a su sitio? Sí. El tema de Débora es muy importante porque es el centro de Bocas del Toro. Y ellos recientemente me hicieron unas peticiones. Aquí las recibimos y las estamos evaluando para ir allá, poder observar y solucionar. Y el tema de comida es muy importante. Por mucho tiempo se había llevado a cabo un proceso de adendas, etcétera, en temas de comida. Y nosotros cuando iniciamos el proceso, iniciamos con el Ministerio de Gobierno y que empezamos a ir a los centros penitenciarios, el tema de la comida era el número uno. Por lo cual hemos iniciado una apertura para que participen varias empresas en todos los centros penitenciarios del país. Simplemente esto lo hacemos haciendo eco de la solicitud de los privados de libertad. Nosotros somos los responsables de administrar el centro. Si los privados de libertad se quejan de la comida, es importante abrirnos a ver qué posibilidades tenemos de otras empresas para que participen y en un libre mercado podamos identificar cuál es el más apropiado para los privados de libertad. Sin embargo, también en el tema de Colón, nosotros hemos iniciado también, estamos en un proceso de diseño para un centro allí mismo donde se encuentra el centro actual. Sin embargo, el mismo va a ser construido en edificios que cubran la población penitenciaria y tengamos una expectativa a 10 o 15 años de crecimiento. El centro de CEFERE es un centro que está la infraestructura bastante comprometida. Nosotros ya iniciamos también el proceso para la reforma interna de los mismos hogares y también de las áreas externas, que son las que más comprometidas están. Y mientras el proceso de arbitraje que tenemos en el centro que se va a construir, porque se va a construir en Pacora, se resuelve. Sin embargo, no podemos esperar a que eso se resuelva para poder accionar y proteger a las privadas de libertad que están en el centro actual, en Cecilia Orillano. Ok. Ministra, como siempre, es un placer haberla tenido esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Saludos a todos. Así va a ser. Ministra Yanaina Tehuanei Mencomo, Ministra de Gobierno y Justicia. Ministra Yanaina Tehuanei Menomino, Gracias.